muy bien aquí estamos de vuelta en linux con el modo hd lo más grande que le pasó al canal en estos últimos en este último año y medio en materia tecnológica me parece bien este es linux console ya mis estudiantes lo conocen bien ya saben de qué se trata te voy a mostrar cómo se instala en una en la computadora del plan ceibal está es un sistema operativo que cabe en un en un dispositivo de almacenamiento menor a 8 gigas de espacio estamos hablando de un dispositivo linux console puede ser instalado en un espacio de 4 gigas aproximadamente o sea un pendrive chiquito un pendrive con muy poca capacidad te voy a mostrar cómo es conveniente que cuando cuando inicies el sitio desde el pendrive elijas live usb es la segunda opción no la primera sino la segunda opción que vas a ver ahí está estábamos iniciando con live cd en la clase pero es mejor la opción live usb después de algunos de algunos de algunas pruebas me di cuenta de eso y le damos enter esperamos que cargue y ahora vas a ver que es extremadamente sencillo debe ser el sistema operativo más fácil de instalar de todo el planeta tierra en serio si hay un sistema operativo más fácil entrar en la galaxia andrómeda no lo sé pero ya de paso le mandamos un saludo a toda la galaxia andrómeda este no queremos guerra algunos de acá si quieren guerra pero los buenos no esté por las dudas este y bueno vas a ver qué fácil que es no hay sistema operativo más fácil de instalar que éste ni más rápido en su instalación que éste en la primera pantalla te va a aparecer un selector de idioma tenés que elegir español de entrada porque si no el sistema ya queda en otro este en otro idioma sí si elegís idioma vietnamita por ejemplo ya después tenés el sistema idioma vietnamita y tenés que iniciar de vuelta ya de paso que estamos hablando de vietnam le voy a mandar un saludo a una amiga muy querida que se llama nga si un saludo para ella que es vietnamita y que le voy a decir que mire este vídeo después aunque no entiende nada de español pero no importa bien entonces elegimos spanish si ves que tiene no sé bretón ruso chino bueno por supuesto inglés francés lo que quieras le vamos a dar ok y enseguida tiene que arrancar el sistema ya está ya está pronto ya están dando para que funcione linux console no hace falta nada más que un poquito de tiempo nada más mínimo ahora vamos a ver cómo se instala esto vamos a ir a la utilidad que está en el escritorio llama install on disk si clic derecho abrir o si no le das doble clic yo prefiero hacer clic derecho a abrir lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este sistema operativo necesita una partición llamada linux console que es una partición bueno para hablar de una partición primero tenemos que hablar de la estructura de los archivos vamos a abrir un programa está excelente es un programa que partes se llama lo vamos a abrir desde acá este este programa lo tienen algunas distribuciones linux ya preinstalado y si no lo tienen se lo puede instalar con facilidad si vamos a ver lo que es primero que nada una tabla de particiones te lo voy a explicar de una forma muy sencilla una tabla de particiones es el lugar donde se va a construir una especie de plano digital para la información por ejemplo tú vives en una casa verdad esa casa tiene un cuarto de baño un cuarto para ti una cocina una sala de estar un frente un jardín y antes de existir todo eso alguien tuvo que decir aquí va a ir el baño aquí va a ir la cocina aquí va a ir el dormitorio aquí va a ir el living comedor aquí la terraza aquí el jardín aquí el fondo etcétera 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 bueno eso es la tabla de particiones es algo y no es nada porque es el lugar a donde van a ir las cosas pero después hay que crear las particiones las particiones si serían como este es el baño esto es la partición del baño bien ahora está construido el baño y ahí no puede ir más nada que el baño porque ya está ocupado por el baño o sea la tabla de particiones es el lugar a donde van a ir las cosas y las particiones son las cosas son el espacio para las cosas se entiende en el liceo por ejemplo el todo el liceo sería una tabla de particiones pero primero a sería una una partición la tabla de particiones todo la particiones una cosa dentro de la tabla de particiones espero que no se te haga muy complejo entender esto muy bien entonces antes que nada vamos a minimizar esto acá el sistema te dice por favor crea una partición llamada linux console cierra esto que parte va a iniciarse que parte de que es esto está lo voy a cerrar para que veas como esta ventanita abre g parte para que vos hagas esto partición llamada linux console aceptar el sistema mismo el sistema de instalación te abre g parte te ayuda con esto entonces que hay que hacer hay que crear una partición acá clic derecho nueva si vos tratas de crear una partición de entrada que te va a pedir te va a pedir esto que yo te expliqué acá esto que te expliqué acá si mira voy a voy a crear el baño pero no tengo el terreno a qué quieres hacer a dónde quiere decir entonces nada aceptar entonces vamos primero que nada aquí crear tabla de particiones esto lo dejamos como está miren el nivel 3d del canal que tengo la cámara en traslucidez con todo lo demás no es que era tu profe es decir la verdad está agrandado agrandado el tipo no pero bueno siempre en broma lo dejas todo como está que diga ms de bs y le damos aplicar esperamos un segundito y ahora si antes había un signo de exclamación acá y ahora está todo bien no hay ninguna advertencia entonces ahora sí clic derecho nueva vamos a dejar todo como está pero acá le vamos a poner que linux console exactamente así como lo dice ahí está si le rás a una sola letra o pones una mayúscula o lo que sea ya la instalación no se puede concretar porque porque este sistema es así y está bien así que vamos a darle a añadir y para que los cambios se escriban en la unidad de almacenamiento tenemos que apretar este tip verde que es lo que vamos a hacer ahora está seguro y ahí está aplicar creando partición primaria todas las operaciones se completaron satisfactoriamente cerrar muy bien lo dejamos un segundito a que vuelva en sí y ahora sí tenemos acá una partición llamada linux console del del tamaño que sea etcétera etcétera cerramos que parte ahora sólo hay que esperar mira qué fácil que es esto te dice please wait bien vamos a esperar instalando para plataforma no sé qué y en un toque va a terminar vas a ver es lo más interesante esto que ya queda termina y queda qué bien me voy a poner a tocar el bajo acá para ustedes pero esto terminó rapidísimo en un momento dado quise bajarme de la silla y agarrar el bajo que está ahí atrás pero nada no me dio tiempo a nada bueno mejor installation finish you can report now esto quiere decir que ya está pronto ya está pronto le voy a aceptar y apagamos la computadora la volvemos a aprender y está pronto linux console es un sistema francés viene de la france este sistema operativo viene de es un sistema creado en francia para uruguay para el ceo y epe para las computadoras que el plan se ibal no quiere reparar al tanto este así que está pronto vamos arriba espero que hayan mirado el vídeo que les ha disfrutado como todo cualquier cosa me decís en la clase lo que necesites nos vemos un abrazo y muy buen fin de semana bueno muy buen día si está mirando lo de día muy buenas noches también ando lo de noche muy buenas tardes y también ando lo de tarde chao